Estrenamos tercer bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Si nos ven en el estreno, en este jueves 5 del 5 del 2022, con nosotros Juan Carlos Martínez del Partido Popular en el Rosario e Isabel Bello de Ciudadanos en Canarias. Veníamos de hablar de la situación de la vivienda en el archipiélago y de actuaciones insólitas, vamos a decirlo así, de alguna administración local. Ahí estábamos hablando de los vecinos de las bajas desalojados, pero nos quedan un par de papitas calientes. Circuito del motor. Venga, vamos allá. Circuito del motor. Hace 24 horas, la redacción de este programa recibía hacer unas notas de prensa, una del Partido Socialista de Tenerife y otra de Ciudadanos en el Cabildo Insular. El asunto, el circuito del motor. Y la verdad es que Juan Carlos les daba un viaje al partido, en esas notas de prensa les daban un viaje a Coalición Canaria y Partido Popular entendemos a través de esa nota de prensa que es que finalmente no va a haber financiación o no se va a poder conseguir financiación para el circuito. Nos gustaría explicarlo bien al público y a ustedes también. Vamos a ver. Ayer, antes del pleno del debate sobre el estado de la isla, se celebró un pleno anterior en el que se sometía a votación una modificación de crédito para dotar de financiación al circuito del motor y a otras muchísimas cosas muy importantes, no solo al circuito del motor. Ese pleno no presentaba a priori sorpresas porque ya se había aprobado inicialmente en la comisión plenaria. Pero Podemos, de forma sorpresiva, presentó una enmienda a esa modificación de crédito para excluir la financiación del circuito del motor. Enmienda que evidentemente Ciudadanos se negó a aceptar. Se hubiera votado, debatido y votado, si por unanimidad todos los grupos lo hubieran aceptado, pero nosotros no estábamos dispuestos a aceptar lo que consideramos casi una extorsión. Porque se hizo además de forma sorpresiva. Es decir, si en la comisión plenaria ya se hubiera planteado que no, se hubiera buscado otra alternativa. Pero ya se había aprobado. Es que además, Isabel, yo creo que hay consenso político en el Cabildo de Tenerife exceptuando a Si Podemos Canarias con esto del circuito. O sea, hay una mayoría suficiente en el Cabildo para que esto salga para adelante. Sí, muy bien. Total, que efectivamente esa enmienda no se debatió ni se votó porque nosotros no estábamos de acuerdo y no votamos a favor de esa tramitación. Consecuencia de lo cual Podemos votó en contra de esa modificación de créditos y el Partido Popular y Coalición Canaria también votaron a favor. Esto en contra de esa modificación de créditos por lo que decayó. Esa modificación de créditos iba la financiación para el circuito del motor, pero también iban unos 7 millones de euros para los municipios para poder contratar a personas desempleadas. También un millón de euros para un proyecto PONOS que gestiono yo precisamente para luchar contra el desempleo juvenil. Obras importantísimas como, por ejemplo, polideportivos aquí en mi municipio, en San Miguel de Abona. Espero que el alcalde pida las explicaciones oportunas a sus compañeros en el Cabildo. Las obras del Polígono de la Campana en el Rosario, la financiación de esa obra también iba, digamos, en todo ese paquete financiero. La compra de guaguas híbridas para TITSA, la compensación económica a TITSA para evitar que el sobrecoste del petróleo y de la energía aumente el ticket. Exacto, la subida de las tarifas. No queremos subir las tarifas, pero tampoco podemos arruinar a la empresa. Bueno, también iba eso. Una serie de partidas muy importantes. Ahora la polémica viene por el circuito del motor. No es porque sea lo más importante de esa partida, sino es porque Podemos quería excluir esa partida específicamente. Yo desconozco por qué el Partido Popular y Coalición Canaria votaron en contra, porque además no tenía que votar a favor. Bastaba con que se abstuvieran para que saliese adelante esa modificación de crédito. Y lo lamento profundamente porque creo que ha sido un error. Creo que ha obedecido a una mera táctica política, tal vez fruto del ambiente que había previo al debate sobre el estado de la isla. Lo desconozco, estoy hablando de lo que yo creo que puede haber sido. Ellos también aducen que con ellos no se han sentado a hablar ni a pactar. Tampoco conozco si eso es así o no es así. Desde luego, por nuestra parte, nosotros siempre nos hemos sentado a hablar con todo el mundo. Prueba de ello es que además de las 10 propuestas que se presentó por cada grupo al debate del estado de la isla, solamente las de Ciudadanos fueron aceptadas en su totalidad. Las 10 de Ciudadanos fueron aprobadas. No, las de Partido Popular tampoco fueron aprobadas todas. Creo que hay una que no. Las 10, las 10. Sí, sí, lo hemos celebrado. Lo hemos celebrado como un gran... Bueno, pues si es así... Y me alegro, me alegro que eso sea así. Sí, sí, si es así, yo tenía entendido que no, pero bueno, puede que yo esté confundida. En todo caso, nosotros siempre nos hemos sentado con todos los grupos, sin distinción. Y como digo, prueba de ello es que somos capaces de sacar adelante 10 propuestas. Por lo tanto, yo espero que esto se pueda reconducir. Y a mí me consta que Enrique, y seguramente el presidente también, promoverán a la mayor obredad posible un pleno extraordinario para volver a debatir esta modificación de crédito y aprobarla. Porque lo que desde luego no es admisible es que la isla de Tenerife y los ciudadanos de Tenerife sean los que pagan el pato de las cuitas partidistas, de lo que son los piques y el politiqueo, en el cabildo o en cualquier otra institución. Es decir, hay cosas que tienen que estar por encima. Y estas cosas, desempleo, inversiones, compensaciones a empresas públicas para evitar que suban el precio de las guaguas en este momento. Toda la retahila de partidas que les he ido enumerando y que me olvido de muchísimas. Son las que recuerdo ahora de memoria. Todo eso está muy por encima. Tenerife está por encima de todo eso. Por eso yo confío, porque además conozco a los compañeros del Partido Popular y a muchos de Coalición Canaria, que son personas muy responsables, que también son muy querientes con la isla de Tenerife, que esto se puede reconducir. Y desde luego, de Podemos no tengo nada que decir. A mí me ha parecido una desfachatez lo que se hizo ayer, los términos en los que se hizo, además. Están haciéndoles la puñeta últimamente, Unidas Podemos, en el cabildo. Sí, pero a mí me parece muy bien que ellos tengan discrepancias con nosotros y quieran hacerle la puñeta a Enrique o a Ciudadanos. Pero hombre, a costa de Tenerife, ¿no? Cuando el precio a pagar es provocar graves perjuicios a Tenerife. Por ejemplo, también, que me había olvidado, partidas importantísimas para subvención del deporte base en la isla. Entonces, esos clubes deportivos de base se podrían quedar. Yo sé que no va a ser así porque yo estoy segura de que esto se va a reconducir con el resto de la oposición. Yo, desde luego, ya de Podemos no espero nada. Yo he visto lo que ocurrió ayer, que Podemos fue capaz de tumbar incluso partidas que habían introducido ellos. Ellos mismos. Sí, 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 han sacrificado. Aquellos que ellos mismos prometieron que iban a conseguir, que sepan, aquellos a los que les prometió Podemos que iba a conseguir no sé qué financiación, que ayer la sacrificó por el capricho, por echar el pulso, decir, pues no, pues a última hora nosotros vamos a sacar la financiación del circuito del motor. Le están provocando dolores de cabeza a Pedro Martín y a Enrique Arias también, ¿no? Bueno, las explicaciones las tendrán que dar. Sobre todo a Pedro Martín, porque es quien tiene un pacto, ustedes no. Sí, yo creo que las explicaciones las tendrán que dar ellos. En todo caso, yo apelo a la responsabilidad y a la sensatez de aquellos que creo que sí que la tienen, que en este caso son Coalición Canaria y el Partido Popular, y aunque estén en la oposición, me consta que como velarán por los intereses del pacto. En principio a favor del circuito del motor, esas dos formaciones políticas. Claro, es que claro, la polémica se ha montado precisamente porque Coalición Canaria es quien ha estado promoviendo o anunciando durante 30 años, porque no ha pasado del mero anuncio, pero bueno, lo ha estado impulsando, aunque sea políticamente, el circuito del motor y que cuando tiene el botón delante para darle on a la financiación y que empiece materialmente ya las obras, vota en contra, digamos en lo llamativo, pero en realidad el problema es el que yo he explicado. En realidad es el voto en contra, lo que pasa es que al final acaba siendo el voto en contra de la isla, pero era un voto en contra de Podemos. Bueno, sí, yo entiendo que la satisfacción de ganarle una votación al grupo de gobierno y de tumbarle una votación, yo la comprendo, pero nunca puede estar por encima de los intereses de Tenerife. Juan Carlos, ustedes celebraban esas medidas, también ese paquete de medidas que ustedes presentaban. Sí, bueno, como decía también el Partido Popular, para nosotros ha sido un triunfo, que las 10 propuestas de resolución que se presentaron al Pleno fueron aprobadas, algunas por unanimidad, otras por mayoría, pero fueron todas aprobadas y para nosotros ha sido un éxito, porque ahí hay realmente propuestas e iniciativas muy, muy interesantes. Pero volviendo un poco al tema de lo que comentaba Isabel, primero celebrar que obviamente reconozca que allí quien realmente ha fallado en la ecuación fue, si se puede, Canarias o Podemos. Quien ha iniciado. O quien ha iniciado todo esto, sí, sí. Lo digo porque ayer, en el Pleno, tuve la oportunidad de oír, de acusar prácticamente al Partido Popular y a la coalición Canarias de que teníamos el no por sistema, ¿de acuerdo? Cuando el no por sistema prácticamente era de Podemos, de ese poe de Canarias. De hecho, gráficamente, la propia consejera lo tenía en un cartel, en su escaño, en su posición, para que quedara clarísimo que el no son ellos, ¿de acuerdo? Los demás no, pero el no son ellos. Entonces, ahí hay un problema de, primero, hay un error de identificar quién realmente es el compañero de viaje que tú necesitas para resolver los problemas de la ICA. En segundo lugar, me ha parecido demagógico el hecho de decir, acusar a la coalición Canarias, bueno, la coalición Canarias lo dijo en particular, pero el Partido Popular no se pronunció en ese sentido, de que, oiga, ustedes están en contra del circuito del motor, ustedes están en contra de esto otro, ustedes están en contra de esto y otro. Me ha parecido un uso demagógico, ¿no? Porque el votar que no, porque allí lo que se presentó no fue una financiación para el circuito del motor, allí lo que se ha presentado es una modificación de crédito por 127 millones de euros, nada más y nada menos, en los cuales 5 millones eran para el circuito del motor. El resto de los 120 y pico millones de euros estaban distribuidos una cantidad de cosas. El que un partido político no apruebe una modificación de crédito de 127, estamos hablando de, vamos a ver, que hay municipios que no tienen 127 millones de euros de presupuesto. Bueno, pues esta modificación de crédito, la segunda, que se hace apenas cuatro meses después de aprobarse los presupuestos, el que no se apruebe no significa que no se esté de acuerdo con muchas cosas que tengan en el contenido. Es tan absurdo. Yo nunca he votado a favor de ningún presupuesto municipal estando en la oposición. Eso no quiere decir que ustedes tienen desacuerdo con que se paguen las nóminas de los empleados o que se paguen las ayudas sociales que se necesitan o las subvenciones a los grupos, a los deportes o demás. No. Uno vota en contra de cómo se lleva aquel contexto presupuestario, si resuelve o no los problemas acuciantes y prioritarios que tiene la isla y en ese sentido es lo que ha faltado. Eso es lo que se ha votado y se vota a que no a eso. Independientemente de que después Podemos lo haya, digamos, colocado porque querían una transaccional, realmente con el circuito del motor e inclusive coalición generalizada se pronunció muy particularmente también sobre el circuito del motor, el Partido Popular no lo hizo. Votó en contra porque no estaba de acuerdo con el contexto global de la modificación de precios. Lo cual no significa que esté en desacuerdo con todo. ¿De acuerdo? ¿Y con qué exactamente? De todas formas, aquí quien ha fallado... ...sobre el circuito del motor entiendo que habrá consenso. Aquí se ha demostrado un poco la torpeza de cómo se tiene que hacer, cómo se gestiona la política, en este caso insular. El Partido Popular lo ha dicho hasta el fin. Tender la mano. Tender la mano no es votar... Perdona. Tender la mano no es ser sumiso y votar por imperativo todo lo que te puedan hacer. ¿Sabes cuánto tiempo se ha dedicado... ¿Cuánto tiempo ha dedicado el gobierno insular en negociar, dialogar, consensuar, llegar a algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con el Partido Popular, para que una cosa como esta se pueda llevar adelante? Ni un minuto. Nada. No se ha consensuado porque no interesaba, porque se tenía el apoyo en un principio de Podemos para hacer esto. La sorpresa, el no por sistema, el que les ha fallado en la ecuación, es el que el socio, en este caso lo voy a distinguir porque tú lo haces siempre, el socio del Partido Socialista en este gobierno insular. Es el que ha fallado. 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 El socio del Partido Socialista. Lo otro es de macogia pura y dura. Sí, pero, Juan Carlos, a mí me gustaría llevar este debate, que puedo entender lo que estás diciendo al tema de sentarnos a la negociación y lo que es las relaciones políticas entre lo que hay. Hay cosas que están por encima. Efectivamente, dices que el Partido Popular no hace más que decir que le tiende la mano al gobierno insular para que pueda prescindir del apoyo de Podemos. Y para que pueda sacar adelante los verdaderos, las soluciones verdaderas que necesitan. Sí, sí, sí. Pero para eso necesito que la otra parte también se siente con nosotros. Pero déjame que me explique. Porque literalmente lo que se ha dicho es pueden desprescindir del apoyo y de las exigencias de Podemos. El Partido Popular les tiende la mano para apoyar al gobierno insular hasta el final de la legislatura. Bien. Yo entiendo que eso no es que me vas a votar que sí sin preguntar y sin protestar. Sigo que hay que sentarse y hablar. Claro. Pero el movimiento se demuestra andando. Y cuando has tenido ayer la ocasión, vista la salida de tono de Podemos, de apartarlo de que su postura sectaria por encima de los intereses de Tenerife tuviese efecto, ayer con ustedes haberse abstenido, hubiesen, digamos, hecho patente que iban en serio con esa mano tendida. Y hubiera sido relevante la postura de Podemos. Ayer ustedes le dieron a Podemos el poder apoyándolo y votando en contra. Porque uno tiene que ser consecuente, digamos, tiene que asumir las consecuencias de su voto al margen del motivo del voto. Nosotros, en el Congreso de los Diputados, nos hemos llevado muchas bofetadas por apoyar al gobierno de Pedro Sánchez para que pudiese prescindir de las exigencias de Esquerra Republicana. Nosotros sí vamos en serio. Evidentemente no es gratis, no este voto que sí, sin preguntar. Pero en el momento... Es lo mismo, Isabel. No, no, no. Exactamente lo mismo. Exactamente, pues me lo estás diciendo. A ver, cuando ayer ustedes podían haber hecho irrelevante esa postura de Podemos que estaba dispuesto a hacer caer todas esas inversiones, ustedes podían haber dicho, mira, no vamos a votar a favor porque no estamos de acuerdo con todo, cómo se estructura o X, o porque no se han sentado a negociar con nosotros, pero nos vamos a obtener para que Podemos no pueda extorsionar a la isla. Sí, pero es que no estás hablando de... no, es que no estás... pero es que vuelves a llevar el tema a una cosa muy particular. Yo entiendo y espero que el mensaje sea, hay ese voto en contra, pero si ahora ustedes están dispuestos a sentarse y hablar, podemos sacarlo adelante. Estoy convencido. Porque si no, lo tendrán que explicar. Vamos a ver, lo que hay que explicar también es por qué, cuatro meses después de haber aprobado un presupuesto, ya necesitas ir a recurrir al remanente de tesoría, porque también hay que decirlo, 127 millones de euros prácticamente que están en remanente de tesoría del año 2021, ya a los cuatro meses de haber aprobado un presupuesto, ya lo estás utilizando para sacar adelante una serie de proyectos, que ahora resulta que son importantes y que son prioritarios. Hace cuatro meses cuando se aprobó el presupuesto no era importante. Claro que sí. Vamos a ver, ahora mismo, volviendo otra vez al tema del circuito del motor. Oye, inclusive, ¿se va a financiar, va a recibir financiación? Es que tiene financiación el circuito del motor. Ahora mismo, el presupuesto actual tiene tres partidas que suman un millón ciento y pico mil de euros, un millón y pico, oiga, que todavía no tenemos un proceso de licitación abierto para empezar a construir, que a lo mejor se necesita, al final de año, alguna dotación económica. Fenomenal. Vamos a recurrir a través de una revisión o una modificación presupuestaria, hacerlo y se va resolviendo el tema. Pero aprobar así, de una sentada, por imperativo, 127 millones de euros, sin conversar, sin consensuar, sin dialogar, o tú que te crees, que por ejemplo el Partido Popular no hubiera propuesto también otro tipo de alternativa. Mira, de esos 127 no uses tanto aquí, vamos a usarlo en un plan de emergencia hacia la pobreza porque mira cómo estamos. Seguramente hubiera planteado algunas otras alternativas. Se estaba dentro de esa partida. Vale, pero a lo mejor había que cambiar la dotación económica de alguna de ellas, darle más peso a una que darle más peso a otra. Pero son cosas que se negocian, que se discuten, que se acuerdan y que estoy seguro que hubiéramos llegado a un acuerdo en ese sentido. Porque el partido así lo... Pero claro, es que si no se conversa y no se... Mira, ¿y sabes por qué sé que no lo ha hecho? Porque mi partido, cada vez que existe algún tipo de modificación presupuestaria de esa característica y se nos permite en algún momento, como por ejemplo cuando ocurre con los presupuestos, que tenemos que negociar algún tipo de cosa, el partido lo primero que hace es comunicarnos a todos los municipios cuáles son nuestras necesidades, qué pensamos nosotros que deberíamos incluir en esas cuestiones. Y en esta ocasión no, prácticamente era una sorpresa que es para nosotros, por lo menos los municipios, que se llevara una dotación económica tan importante a un pleno, cuando claro, es que si no le das posibilidad al partido... Pero para los municipios no era una sorpresa, ¿eh? No, 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 pero es que no le ha dado la posibilidad al Partido Popular de negociar, de consensuar y de acordar algunas modificaciones que posiblemente seguro que las tendría, porque no es verdad que todo lo que estaba planteado ahí es como tiene y que debe de hacerse, seguramente hay cosas que se pueden modificar y que seguramente hasta ustedes mismos a lo mejor podrían estar de acuerdo. Sí, sí, porque si vamos a ver, nosotros estamos en un gobierno policial, que significa que nuestro cerebro vaya paralelo al de nuestro socio y viceversa. Claro, quien le ha dado el poder a Podemos en el pleno para decidir el futuro de muchísimos proyectos, ya no te hablo del tren, ya no te hablo de... No, no, Juan Carlos, eso no es así, el poder lo tiene y que tiene un voto y que tiene un consejero. Yo lo único que le... Fíjate que las únicas alternativas que yo le oí ayer a Podemos fue insistir nuevamente con la... el tema de la comercializadora del sector eléctrico y cualquier otro disparate, o sea, es que esta gente vive en el mundo de los... o sea, en un mundo aparte, no tiene absolutamente nada que ver, ni es... bueno, y por supuesto está totalmente en contra en cuanto al desarrollo de la isla en los proyectos importantes, tanto desde el punto de vista turístico, como de... o sea, en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo se puede estar gobernando, pactando con...? Es que es imposible, por eso es que es importante que el gobierno insular se acerque a Coalición Canaria y se acerque al Partido Popular, pero tampoco se puede hacer con algunos mensajes que ayer yo oí realmente en el Pleno, por ejemplo, por el caso de Pedro Martín diciendo de la Coalición Canaria, vamos a ver, es que en los últimos 12, 13 años, el Partido Socialista ha estado gobernando con Coalición Canaria y ayer nos enteramos de cosas como que había... se daba dinero a un montón de partidas que después no se pedían justificaciones. Había un señor que llevaba una consejería, pero que la llevaba desde Barcelona, que venía una vez al año nada más y ganaba un sueldo. O sea, nos empezamos a enterar de disparates y de cosas, pero amigo, que usted era socio de este señor, que usted gobernaba junto con este señor que está aquí y el que le está diciendo todo esto, ¿cómo se puede empezar a dialogar cuando marcamos esas líneas, cuando marcamos esos muros? Es complicado, es complicado. Yo creo que ayer no solamente no se aprobó este tema, sino que se ha demostrado también un poco el fracaso, la torpeza política de algunas personas en el cabildo insulario de Terenife para llegar a los acuerdos que hay que llegar y que este tipo de cosas no ocurran en los clases. Pero Juan Carlos, en todo caso, por encima de todo ese potaje de conversaciones internas de los partidos políticos dentro del cabildo, de verdad, lo digo porque veo que lo estás defendiendo. O sea, ¿a ti te parece sensato que ayer no se abstuvieran y hayan dejado caer esa modificación de crédito? Porque no es, además no es justo que, no me parece justo tampoco que digas que y ahora, cuatro meses después de aprobar el presupuesto ya necesitan más, no sé qué. No, no, las cosas se estructuran y se planifican cuando se elabora el presupuesto y evidentemente cuando tú tienes un remanente de tesorería al que puedes acceder un tiempo después del presupuesto, también tienes que planificar qué vas a financiar con eso. Totalmente de acuerdo. Porque hay que volcar todos los recursos posibles para impulsar, para poner en marcha esta isla. Entonces, no significa que es que los que había, ahora son importantes y se han financiado con el presupuesto, otros menos importantes. No, los del presupuesto son igual de importantes. Sí. Pero la ley es la ley y dice no podemos juntar todos los recursos en un solo presupuesto, sino que sacar el presupuesto primero y luego acudir, digamos, al sobrante del año pasado para financiar otras cosas. Bueno, se ha establecido así. El orden en el que se ha establecido yo no lo comparto al 100% y el PSOE tampoco lo comparte al 100% porque nos hemos tenido que poner de acuerdo. Pero la cuestión es que lo que se llevó ayer era muy importante. Entonces, por encima de todo lo que me estás contando, no era más importante el decir oye, a partir de ahora o se sientan con nosotros o no cuenten con nosotros, pero no vamos a hacer el juego a Podemos y a dejar caer esto. No vamos a votar a favor, pero nos obtenemos. Hubiera sido, bajo mi punto de vista, lo responsable. Que políticamente no es lo más inteligente desde el punto de vista táctico. Pues puede que no, puede que la táctica sea esa, la de ahora destacar la torpeza, la falta de liderazgo, el no sé qué. Pero la realidad, la realidad es que a los clubes de deporte base de la isla, por ejemplo, les pueden ir a contar toda esta historia para justificarles que a lo mejor no reciben ninguna financiación. Yo estoy segura de que no lo van a permitir. No, no lo digas nuevamente eso porque la verdad. Son las consecuencias directas. Sí, como las consecuencias que tenemos. Sí, no, no les estoy echando la culpa en absoluto, estaría bueno, porque ustedes están en la oposición. Pero hombre, ayer se podían haber retratado y han tenido altura de miras. Yo estoy convencido de que en el fondo, estoy convencido de que están arrepentidos de no haberse abstenido. Quiero pensar eso y quiero pensar que también el gobierno insular debe estar haciendo una reflexión respecto de con quién debe sentarse a negociar las cosas importantes de Tenerife. Eso es lo que yo espero realmente, que realmente le arrepentimos. Bueno, pues si es así, seguramente construiremos y las cosas se solucionarán. El gobierno insular que sepa que justamente tiene al Partido Popular para llegar a los acuerdos importantes, pero para llegar a acuerdos importantes hay que sentarse y calvar, hay que consensuar, hay que coordinar. No me digas nuevamente de que no, porque ¿cómo le vamos a explicar esto a los elementos deportivos? No, te lo puedo asegurar. Es que el Partido Popular votó en contra del presupuesto general del Cabildo del año 2022. ¿Sabes cuántas enmiendas se les aceptaron al Partido Popular para esos presupuestos del año 2022? Ninguna. Es que, y votar en contra del presupuesto significa que no estamos de acuerdo con las subvenciones a los deportes, que no estamos de acuerdo. En absoluto. Pero es lo mismo, Juan Carlos. Ayer fue una situación sobrevenida por la salida de tono de Podemos. Pero, ah, bueno, pero son cosas... Pues antes de esta situación sobrevenida, ustedes que dicen, ah, búsquense la vida porque se caiga. Es que son cosas que... O tienen altura de mires y dicen, no, no, a ver, da igual que estemos en la oposición, no vamos a tolerar que por la actitud de Podemos se caiga esto, nos abstenemos y que salga adelante. Porque primero están las inversiones de la isla. Vale, esa salida de tono de Podemos no es una cuestión sorpresiva. Es algo que se puede esperar y se espera realmente que las vayan a tener de ahora y siempre. La han tenido, la han tenido. Pero lo que hicieron ayer, yo no me lo esperaba. Esa enmienda a última hora sorpresiva para intentar echar un pulso. Pues lo que yo no me esperaba era... Casi, casi una extorsión, fíjate. Pues yo lo que no me esperaba realmente era la debilidad de un gobierno insular que no toma en consideración a la oposición, que realmente le puede apoyar para ese tipo de cosas importantes y deja prácticamente el peso. Cuando tú dices darle el poder, se lo hemos dado a Podemos, que es el que tenía el poder de que ayer se hubiera aprobado esa modificación de crédito. Esa torpeza, yo creo que hoy debería estar reflexionando el partido, el gobierno insular y tomar en consideración que no le vuelva a ocurrir en el futuro. Eso sí, para eso hay que sentarse, hablar y consensuar. Bueno, si todos ponemos por encima los intereses de la isla, yo estoy segura de que esto se reconducirá. Exacto, que al final es lo que nos interesa a nosotros, que me acaban de hacer así. Ya, no me digas. Sí, entonces nos quedamos con un solo tema que además yo con este seguiría porque es muy interesante, es necesario saber cuál es el estado de la isla de Tenerife y cómo debaten sobre el estado de la isla de Tenerife nuestros representantes en el Palacio Insular, que al final es un poco nuestro trabajo. Le voy a quitar a Canal 10 Televisión unos minutitos para que ustedes saquen sus cestas de frutas tropicales. Empieza Juan Carlos, por favor. Empieza Juan Carlos, pues vamos allá. Aguacate de oro, cascara de plátano. Fíjate que hoy venía optimista después de la aprobación de las 10 propuestas de resolución de mi partido. De verdad, venía y decía, yo quería dar hoy solamente aguacate. De hecho iba a dar dos aguacates, pero yo no. No voy a dejar que se dé una cáscara de plátano. La cáscara de plátano se la voy a dar al, no tenía otra forma de hacerlo, tenía que hacerse, al desgobierno de Guimar, ¿no? De Guimar, como dicen en Sálvame. De Guimar, ¿de acuerdo? Ese, vamos a ver, como dije al principio, ha escrito un manual de cómo no se debe de actuar ante un caso como lo que se han presentado a ellos, ¿de acuerdo? No se podía hacer más torpe y haber hecho las cosas tan mal como la han hecho y como han dejado... Sí, que al final todo parece a la gente. Ay, madre mía, esto me salió mal, me pongo nervioso y ya el resto te sale mal, ¿no? Pensaba... Y la bola se va haciendo tan grande que fíjense... Claro, pensaba al principio que había sido muy duro cuando decía, no, que han timado a los vecinos. No, no, es que son timadores expertos, o sea, prácticamente han engañado a la gente y eso no se puede consentir y menos en Guimar. Me da mucha pena que Guimar sea noticia por este tipo de cosas después de todo lo que hemos vivido prácticamente en Guimar. Para ellos, esa cáscara de plata. Cáscara de plata, ¿no? Y el aguacate, el aguacate de oro, también se lo voy a dar a Guimar. Voy a aprovechar que una de las resoluciones que se aprobaron ayer por parte del Partido Popular, presentada por el Partido Popular en Guimar, en Cabildo, fue justamente que se inició a los trámites, que se comenzara a fomentar y a promover lo que es la central hidroeléctrica de bombeo inverso para poder aprovechar y recuperar los que conocemos todos los hoyos de Guimar, ¿no? Por fin hay una solución a todo ese tipo de cosas que parece que va por buen camino, que cuenta con el beneplácito. Sí, es una vergüenza de la isla de Berife que pagan en Guimar, ¿no? Sí, pero bueno, al final, bueno, se le está buscando solución y mi aguacate de oro para esa propuesta que el Partido Popular llevó y se va también aprobada ayer en el Cabildo. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Esperamos verte el jociquillo por aquí pronto, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a ustedes. Isabel Bello, tu cesta de frutas tropicales. Bueno, mire, yo el aguacate de oro se lo voy a dar, voy a ser extensiva a todas las fuerzas políticas del Cabildo que ayer lograron sacar en el debate de la isla, todas ellas, la inmensa mayoría de las propuestas, es decir, que la política cuando vela por los intereses de la isla se pone de acuerdo y... Al final desaparecen los colores, ¿no? Exactamente, el 90% de las propuestas buenas para Tenerife, incluida la que acaba de explicar Juan Carlos, salieron adelante sin mirar el color político, sino mirando por la isla. Y por contra, la cáscara de plátano se la voy a dar a aquellos políticos de todo signo, de todo color, que anteponen la táctica política a los intereses generales, es decir, y en particular en el Cabildo, aquellas personas o aquellas actitudes que ponen por encima los intereses políticos o las causas políticas por encima de los intereses de la isla... Que no siempre es el interés general, ¿no? No, efectivamente. Habitualmente es lo contrario, el interés general. Sí, porque los partidos, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus razones, pero por encima de todo eso tienen que estar los intereses de Tenerife, así que todo aquello que sea motivado por algo que no ponga por encima a los intereses de Tenerife, para mí merece una cáscara de plátano. Muy bien, pues nada, ya nos vamos, yo soy como Conchita, Conchita la es la guayaba que yo con la seta de frutas. Cada semana repartiendo aguacatazos y poniendo cascaritas por si alguno se resbala. Tengan cuidado, mis niños. Bueno, Isabel Bello, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí una semana más. De nada, muchísimas gracias, un placer. Vale, para seguir hablando sobre el estado de nuestra isla, que al final es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Bueno, pues lo dicho, que si los burrofaxes, mi director y mi editor me lo permiten, yo vuelvo el jueves que viene, ¿vale? Chao. ¡Gracias!